. Signo de exclamación abierta hace unas horas. William Levy y Maite Perroni han publicado una gran noticia. ¿Maite Perroni y William Levy juntos de nuevo? La actriz y cantante mexicana habló sobre si volvería a trabajar con el galán cubano, con quien protagonizó las exitosas telenovelas Cuidado con el Ángel y Triunfo del Amor. Parejas exitosas de telenovela hay muchas, pero pocas han logrado proyectar tanta química en pantalla como la que conformaron en su día Maite Perroni y William Levy. Los actores trabajaron juntos por primera vez en 2008 como protagonistas del melodrama Cuidado con el Ángel, donde cautivaron al público en la piel de Marichu y Juan Miguel, dos seres destinados a amarse pero separados por un terrible suceso del pasado. El éxito que tuvo la pareja protagónica entre el público llevó a Perroni y a Levy a encabezar una segunda telenovela en 2010, Triunfo del Amor, esta vez para el horario estelar. Si bien el melodrama no alcanzó la popularidad del anterior, la química que nuevamente derrocharon los actores fue más que suficiente para mantener pegados al televisor a los televidentes, que no podían evitar suspirar cada vez que sus personajes tenían un encuentro amoroso. Precisamente fue esa misma química la que alimentó el rumor durante años de que había surgido algo más que una linda amistad entre los actores fuera del set, algo que tanto Maite como William siempre negaron. Si la gente se lo cree, yo creo que es lo mejor, porque entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos proyectando eso en la televisión, eso es lo importante. Tenemos que creer lo que estamos haciendo y tener presente que lo que estamos haciendo es una verdad para el público y para nosotros durante el trabajo y si la gente se lo cree es mejor, aseguraba el galán cubano en 2010. A pesar de que el público no dejó de pedir que volvieran a protagonizar una telenovela, tras Triunfo del Amor los caminos de Maite y William se separaron para siempre. Pero, ¿será que existe alguna posibilidad de verlos trabajar nuevamente juntos? Pues no sé, ya la vida dirá, pero creo que lo importante es que cada quien está haciendo lo que desea, declaró Perroni recientemente a la familia cubana tras ser preguntada por este asunto. Yo en este momento estoy haciendo una serie que me encanta y hay también otros proyectos por ahí que se están dando en cine, en televisión, entonces la vida va marcando el camino, pero lo más importante es acercarnos al público y contarles historias que les hagan sentir junto con nosotros, aseguró la también cantante de 36 años. Maite Perroni A mí no me gusta meterme en problemas ajenos. ¿Yo qué puedo opinar? Es que yo no tengo ningún problema con ninguno entonces como no es un tema mío prefiero no opinar, dijo la ex en un reciente encuentro con la prensa en México. La heroína de exitosas telenovelas como Cuidado con el Ángel y Triunfo del Amor, sin embargo, sí quiso romper una lanza a favor del productor, con quien trabajó hace varios años en la telenovela Mi Pecado, después de que Ledy lo llamara productor incompetente y de bajo grado. Yo con Juan Osorio disfruté mucho de un proyecto que se llama Mi Pecado y que además tuve la suerte de trabajar con mis mejores amigos y nos fue muy bien en ese entonces, ya fue algún tiempo atrás, y la verdad es que tuve una excelente relación con el señor Osorio, aseguró Perroni, contradiciendo así las fuertes palabras que le dedicó William al productor. Yo lo quiero mucho, Juan sabe lo que lo respeto y es un hombre de palabra, es un caballero y es un profesional. Sabe lo que hace, subrayó la también cantante de 35 años. Maite y William trabaron juntos por primera vez en 2008 cuando ambos protagonizaron la exitosa telenovela Cuidado con el Ángel producida por Natalia Lartilleus. El éxito del proyecto y su innegable química en pantalla hicieron que apenas dos años después los actores volvieran a compartir créditos en otro melodrama, Triunfo del Amor. ¿Maite Perroni y William Levy juntos de nuevo? La actriz y cantante mexicana habló sobre si volvería a trabajar con el galán cubano, con quien protagonizó las exitosas telenovelas Cuidado con el Ángel y Triunfo del Amor. Parejas exitosas de telenovela hay muchas, pero pocas han logrado proyectar tanta química en pantalla como la que conformaron en su día Maite Perroni y William Levy. Los actores trabajaron juntos por primera vez en 2008 como protagonistas del melodrama Cuidado con el Ángel, donde cautivaron al público en la piel de Marichu y Juan Miguel, dos seres destinados a amarse pero separados por un terrible suceso del pasado. El éxito que tuvo la pareja protagónica entre el público llevó a Perroni y a Levy a encabezar una segunda telenovela en 2010, Triunfo del Amor, esta vez para el horario estelar. Si bien el melodrama no alcanzó la popularidad del anterior, la química que nuevamente derrocharon los actores fue más que suficiente para mantener pegados al televisor a los televidentes, que no podían evitar suspirar cada vez que sus personajes tenían un encuentro amoroso. Precisamente fue esa misma química la que alimentó el rumor durante años de que había surgido algo más que una linda amistad entre los actores fuera del set, algo que tanto Maite como William siempre negaron. Si la gente se lo cree, yo creo que es lo mejor, porque entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos proyectando eso en la televisión, eso es lo importante. Tenemos que creer lo que estamos haciendo y tener presente que lo que estamos haciendo es una verdad para el público y para nosotros durante el trabajo y si la gente se lo cree es mejor, aseguraba el galán cubano en 2010. A pesar de que el público no dejó de pedir que volvieran a protagonizar una telenovela, tras triunfo del amor los caminos de Maite y William se separaron para siempre. Pero, ¿será que existe alguna posibilidad de verlos trabajar nuevamente juntos? Pues no sé, ya la vida dirá, pero creo que lo importante es que cada quien está haciendo lo que desea, declaró Perroni recientemente a la familia cubana tras ser preguntada por este asunto. Yo en este momento estoy haciendo una serie que me encanta y hay también otros proyectos por ahí que se están dando en cine, en televisión, entonces la vida va marcando el camino, pero lo más importante es acercarnos al público y contarles historias que les hagan sentir junto con nosotros, aseguró la también cantante de 36 años. La actriz y cantante mexicana tiene una opinión muy diferente del productor Juan Osorio, a quien el galán cubano atacó duramente luego de que éste lo llamara malagradecido. Maite Perroni prefirió no opinar sobre el conflicto que se ha desatado esta semana entre el productor Juan Osorio y el galán cubano William Levy luego de que el creador de exitosas telenovelas de Televisa como Mi marido tiene más familia, que transmite actualmente Univision en horario estelar, y Mi corazón es tuyo asegurar a días atrás que el actor era un malagradecido por no querer regresar a los melodramas. A mí no me gusta meterme en problemas ajenos. ¿Yo qué puedo opinar? Es que yo no tengo ningún problema con ninguno entonces como no es un tema mío prefiero no opinar, dijo la ex de un reciente encuentro con la prensa en México. La heroína de exitosas telenovelas como Cuidado con el Ángel y Triunfo del Amor, sin embargo, sí quiso romper una lanza a favor del productor, con quien trabajó hace varios años en la telenovela Mi Pecado, después de que Levy lo llamara productor incompetente y de bajo grado. Yo con Juan Osorio disfruté mucho de un proyecto que se llama Mi Pecado y que además tuve la suerte de trabajar con mis mejores amigos y nos fue muy bien en ese entonces, ya fue algún tiempo atrás, y la verdad es que tuve una excelente relación con el señor Osorio, aseguró Perroni, contradiciendo así las fuertes palabras que le dedicó William al productor. Yo lo quiero mucho, Juan sabe lo que lo respeto y es un hombre de palabra, es un caballero y es un profesional. Sabe lo que hace, subrayó la también cantante de 35 años. Maite y William trabaron juntos por primera vez en 2008 cuando ambos protagonizaron la exitosa telenovela Cuidado con el Ángel producida por Natalia Lartilleus. El éxito del proyecto y su innegable química en pantalla hicieron que apenas dos años después los actores volvieran a compartir créditos en otro melodrama, Triunfo del Amor.